Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien y yo estoy muy muy bien hoy. Hoy ha llegado un día, ha llegado un día, un día que todos esperabais desde hace mucho, que yo esperaba desde hace mucho. El día de poder grabar este juego que estáis viendo en el fondo, Warcraft 2, en este caso Battle.Edition, Warcraft 2 en general, poder grabarlo, poderlo traer al canal. Tenía muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo y todos teníamos muchas ganas en general, vosotros también teníais muchas ganas de esto. Y al final está ocurriendo, así que tomar asiento, coger algo de picar, poneros cómodos, porque vamos a disfrutar de una verdadera obra de arte de parte de Blizzard. Así que nada, como siempre digo chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más aquí a mi querido canalcito, el canal que hacemos todos juntos. Y nada, agradeceros que estéis ahí, al otro lado de la pantalla, que dejéis sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y todas las cosas tan guays que hacéis vosotros. Warcraft 2, juego del año 95, ¿de acuerdo? Salta la demo de vez en cuando. Ya lo siento. Juego del año 95, juego antiquísimo, tiene 22 años este juego, ¿de acuerdo? Cuesta muchísimo grabarlo, cuesta muchísimo grabarlo una resolución chula. Vosotros lo estaréis viendo raro en YouTube, diréis, joder, se ve como mal. O sea, hay como un borde, sí raro, ¿qué has puesto, Seto? ¿Por qué lo has puesto? Este juego utiliza una resolución muy rara y en un portátil, en un ordenador de sobremesa igual podría hacer algo con ese cambio de resolución, pero en el portátil no puedo. No he encontrado ninguna solución a esto, así que he dicho, mira, si utiliza esta resolución, que es la resolución que se utilizaba en su día, un monitor de 1440x1080, vamos a utilizar esa resolución, ¿de acuerdo? Así que es lo que pasa, vamos a tener esa resolución, no hay ningún problema, simplemente pongo un rebordeado alrededor y nosotros jugamos en el recuadro que supone que representa el monitor del año 95, ¿de acuerdo? Así que bueno, totalmente nostálgico, este juego a mí me pone totalmente nostálgico, una verdadera obra de arte, como os digo, uno de los primeros juegos que yo jugué en mi vida y una de las cosas que más ganas tenía de traer al canal. Juego difícil en algunas partes, juego desbalanceado, juego del año 95, juego que tiene 22 años y que está totalmente, se ha hecho muy viejo, ¿de acuerdo? Entonces, es un juego que tiene mucho olor para World of Warcraft y es un juego que, en fin, es la base de todo el universo que todos disfrutamos, por lo menos todos los que estáis suscritos al canal, pero tiene un problema y es que está desbalanceado, está desactualizado, es un juego que tiene 22 años y que es complicado. Yo jugué Warcraft 2 y Beyond the Dark Portal, es decir, el juego base más su expansión, en el año 2002, creo, 2003, ¿de acuerdo? O sea, casi ya, ha llovido. Me acuerdo de algunas misiones, me acuerdo de algunas cosas, pero como ya os reflejé en el vídeo de Road to 100 que subí ayer, si no me equivoco, yo no quiero que esto sea un desafío. Yo estoy jugando a esto, por la nostalgia, uno, por la diversión con vosotros, dos, y tercero, por pasármelo yo bien, para que vosotros lo paséis bien y que yo me lo pase bien, ¿de acuerdo? Por tener esto en mi canal, porque creo que necesito tener este juego en el canal, ¿de acuerdo? No puedo tener un canal de Warcraft y no tener Warcraft 2 en el canal. A mí me parece deshonesto. Además que todos lo esperaba desde hace mucho tiempo y yo lo esperaba con muchas ganas, así que vamos a ir a ello. Entonces, refiriéndome a todo eso, a la dificultad de este juego, al desafío que supone, os expliqué en el vídeo de Road to 100, vamos a jugar las misiones normales, esto va a ser un display normal, intentaré hacer una misión por vídeo, más o menos, igual algunos vídeos dos, ya veremos, ya lo iremos viendo sobre la marcha, según me apetezca a mí, según yo lo vea. Y como no me apetece que el juego sea un desafío, sea una verdadera locura, lo vamos a jugar con mucha calma. Si las misiones se pueden hacer, se pueden hacer y lo jugamos, que será con el 90% de las misiones, ¿entendéis? Hay un 10% de las misiones que están desbalanceadas y son una locura. Entonces, como yo no me quiero estresar, que es algo que yo no juego a día de hoy a videojuegos para estresarme y para pasarlo mal, como no me quiero estresar con el juego, porque ya me estresé cuando era un crío, lo que vamos a hacer es esas misiones que sean totalmente desbalanceadas y que sean imposibles de pasar, las vamos a pasar con truco. Este juego tenía unos trucos, si no recuerdo mal, en los que podías pasar misiones, simplemente saltabas el escenario, ¿no? Así que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin más, un jugador, nueva campaña, vamos a empezar con Tides of Darkness, por supuesto, luego Tides of Darkness es la campaña base del juego, la historia de Warcraft 2 más básica y Tides of Darkness expande este universo, ¿de acuerdo? Y en Tides of Darkness vamos a ver personajes muy conocidos de la saga Warcraft, pero en Tides of Darkness aún más. Pero empezamos con Tides of Darkness. Las campañas, si no me equivoco, tenían en Tides of Darkness las dos campañas, 14 misiones cada una, que para nosotros serán alrededor de 12-13 vídeos cada una, porque en algunos vídeos haremos dos misiones, ¿de acuerdo? Y Billion de Dark Portal tenía 12 y 12, así que nos quedan... tenemos bastantes vídeos por delante en el canal, ¿de acuerdo? Intentaré subirlos con total fluidez, todos los días. Intentaré que sea Let's Play a la par que Assassin's Creed, que estáis teniendo ahora. Entonces lo vamos a tener un día Assassin's Creed, un día Warcraft, un día Assassin's Creed, un día Warcraft. Y Warcraft va a estar hasta que lo terminemos, ¿sabéis? Voy a intentar grabar muchísimo, intentar que lo tengáis siempre. Igual que los vídeos de WoW que todos los días tenéis uno, siempre tengáis por lo menos... Los de Assassin's Creed igual los puedo asegurar menos, pero los de Warcraft que los tengáis siempre. Porque sé que mucha más gente en el canal lo va a seguir, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar con la campaña Orca. Muy interesante cualquiera de las campañas, pero las de Tides of Darkness son muy importantes para entender el lore del juego, tal y como está construido ahora. Así que vamos a empezar con la campaña Orca, ¿de acuerdo? En orden cronológico, Orca, Humana, Orca, Humana. Así que, campaña Orca, vamos allá. Acto 1, Mares de Sangre. El audio se volverá loco a veces, porque este juego, como os digo, es muy antiguo. Espero que me lo digáis bien. Es Zuldari. Tu éxito ayudarnos a terminar el alcance de las patéticas defensas humanas y qué resistencia pueden ofrecer contra nuestras fuerzas. ¡Bah! ¡Qué nostalgia, joder! ¡Qué bueno era este juego! Vale. Consejos de Warcraft 2. Puedes seleccionar un grupo de unidades. Esto fue una de las mejores más grandes que trajo este juego en su momento. Vale. ¿Puedo utilizar el Wasp para mover? No. ¿Teníamos una opción para mover con el Wasp? ¿Puede ser? No recuerdo bien. Creo que no. No. Nivel de guerra la vamos a dejar. Vale. ¿Teníamos cuál era nuestro objetivo? Que la verdad es que con la nostalgia se me ha ido la cabeza. Construir cuatro granjas y unos barracones. ¿Vale? Vamos allá. Está doblado al perfecto castellano, como habéis notado. Tendremos todas las cinemáticas y todas las cosas, así que magnífico. Vale. Vale. Peón. Uf, la música es muy loca, tío. Espero que me veáis bien. Que os oiga perfecto el juego. Dame un momento, que lo voy a comprobar. ¿Qué leches? Vale. Deberíais escucharme con total perfección. El juego, además, tiene un volumen muy alto. Yo lo escucho altísimo. Pero yo, con tal de que lo escuchéis vosotros bien, me reviento los timpanos. Así que nada. ¡Hostias! ¡400 vale de oro! Sacar un peón. ¡Hostia! ¡Qué salvajada es esta! Vale. Tenemos que sacar granjas, ¿verdad? ¿Cuántas de ellas? Cuatro granjas y unos barracones. ¡Hostias! Nos va a llevar un ratín. Hay que sacar peones. Y nada. Ya os digo. ¿Cuál grazos es... Listo para trabajar. Con toda probabilidad uno de los primeros juegos que jugué. Si me seguís en Instagram, tengo una foto en Instagram de mi yo de 7 años o una cosa así, con la copia de Warcraft 2 de esta misma edición de Battle.net Edition. Muy loco con ella. En plan, ¡buah! Este es mi juego, ¿sabéis? Y ya os digo. Un juego que a mí me resulta siempre mitiquísimo. ¡Qué musicote, tío! Es el juego máximo, tío. Es el juego máximo. Vale. ¡Hostias! Tenemos aquí un manillo y todo. ¡Arrearle, arrearle! Los efectos de sonido me encantan, tío. Es una verdadera pasada. Mucha nostalgia, tío. Me da muchísima nostalgia jugar a esto. ¡Coño! Un arquero elfo. Un arquero elfo en nivel 1. Y bueno, deciros, como os he dicho antes, que le eches. El juego va a ser complicado. Vamos a tener algunos momentos de crisis y demás. Pero, en sí, quiero traer todo el desplay al canal. Y quiero que lo disfrutemos y que tengamos esta historia en el canal porque creo que es algo que necesito tener en el canal. No es para todo el mundo. ¿Vale? Y cuando digo que no es para todo el mundo, que más como así que tiene. Que no es para todo el mundo. Es que este juego, pues ahora mismo para subirlo a YouTube, pues no es la mejor opción, como entenderéis. Para que lo vea la gente, ¿no? No es algo que vaya a ver la gente. Pero, yo quiero traerlo. Porque sé que a muchos en el canal os va a traer mucha nostalgia, os va a gustar y lo vais a ver. Así que como sé que lo vais a ver, pues aquí lo tenéis. Y más que nada que yo lo estoy disfrutando como un enano volver a jugar a esto. Sé que tenemos problemas técnicos. Tenemos el tema este de la resolución. Estaría mucho mejor que esto se viera a pantalla completa. Pero es que me usa la resolución del año 95. Que creo que le da un puntito de nostalgia al juego. No sé qué haré. Esto estoy grabando y no tengo nada pensado en cuanto a edición y demás. No sé si poner un marco de un ordenador del 95, sabéis, un viejo monitor, o poner algún artwork de Warcraft Wars. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero bueno, sin más. Tenemos que construir esas granjas. Así que vamos a ello. El juego lo estaréis viendo en perfectos 1080-60 frames. Dentro de lo que este juego puede reproducir 60 frames. Porque desde luego, en el año 95 los 60 frames estaban muy lejos. Aunque ya os digo, este juego en el año 95 era una verdadera maravilla de la tecnología. O sea, yo recuerdo que este juego llegó antes que... Luego llegaría Age of Empires. Y ya rompería definitivamente los moldes, ¿no? Pero yo recuerdo Warcraft 2 como un verdadero juegazo en su momento. La gente muy viciada. Muchísima gente echándole horas. Era un juego muy conocido, además. Bueno, realmente no es que fuera muy conocido. Es que empezaba a hacerse conocido. Por cierto, la arquitectura de los edificios es muy cartoon. Muy, muy cartoon. Muy, muy chula, tío. Me trae muy buenos recuerdos de... Tío, de cuando era un crío. Y realmente es una verdadera pasada. Y algo que me fascina es que puedes coger en grupo a las unidades. Que es algo decisivo en este juego. Ya veréis que el control de las unidades es malo. El control en general del juego no es el mejor que tenía. Pero es que tiene 22 años este juego. ¿De acuerdo? Entonces espero que lo comprendáis. Espero que comprendáis que me equivoque. Que cometa errores. Pero estamos aquí para pasarlo bien. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a disfrutarlo con mucha nostalgia. Yo ahora mismo estoy... Mi corazón vomita hígados. Como decía... Como decía eso Ángel y Sara. Mi corazón vomita hígados, tío. Viendo esto porque es... Mucha nostalgia para mí. Mucha, mucha, mucha nostalgia, tío. Ah... Vale. Se construyó el barracón. Me imagino que en el capítulo de hoy intentaré... Traeros directamente los... Yo jugaba a humanos. También os digo... Traeros dos episodios hoy. O sea, dos misiones. Porque esta misión nos va a durar que... Seis minutos. Llevo cuatro minutos rarando y otros... Cuatro minutos que he estado de presentación. No voy a hacer un capítulo de doce o trece minutos. Os lo hago por lo menos de veinte, ¿entendéis? Así que nada. Hoy... Enhorabuena. Resultado victorioso. Ah, pues ya está. Vamos a guardar. Horquitos. Rango esclavo. Soy un esclavo, por Dios. Vale, clan Blackrock. Nación de Azeroth, enemigo. Muy bien, continuar. Nuestros espías informan que una banda de soldados humanos han capturado una partida de guerrilleros dirigida por el comandante troll, Zulgin. Pero qué mítico, tío. Viendo una oportunidad de que los cautivos contraigan una deuda con la Horda, Don Hammer te envía para rescatar a Zulgin y sus trolls y llevarles a su propio campamento situado no lejos de allí. El jefe de guerra cree que esta incursión por sorpresa sobre la prisión sembrará el terror en los corazones de aquellos que podrían atreverse a resistir a la Horda. Entended que esta caracterización de la Horda es la antigua que le daba a Blizzard, de putos bestias sedientos de sangre con ganas de destrozar todo lo que huliera a humano elfo enano. Y en Warcraft 2, como sabéis, al final de Warcraft 1 los orcos destruyen Ben Tormenta. Ahí termina Warcraft 1. La primera campaña de Warcraft 1 es realmente los humanos dándoles palos a los orcos y ganando. Luego los orcos vuelven y les parten la cara a los humanos, destruyen Ben Tormenta y los supervivientes se van al norte. Lózar entre ellos, ¿no? Con los orcos pasa otra cosa diferente que es la que estamos averiguando ahora mismo. En la segunda guerra, que es Warcraft 2, que es lo que estamos jugando, los orcos están empezando a buscar aliados, como estamos viendo. ¿Y qué aliado buscan? Los trolls del bosque, los trolls de Zulgin. Trolls que estaban enemistados con los altos elfos, que se unen a su vez a los humanos, a la alianza, la alianza de Lord Aeron. Los humanos, los enanos, los gnomos y los altos elfos. Así que, sin más, también a los orcos se les unirá más adelante a los ogros, ya lo veremos. Los dragones, si no me equivoco, los dragones, creo que eran dragones rojos, pues no recuerdo bien. Y los goblins. Vale. Muchísimos goblins. Vamos a poner a este hombre aquí a recoger cosas y vamos a entrenar a otro peón. No hay bastante comida, construye más granjas. Vale, pues usted, en vez de esto, deberías construirme una granjilla. También os digo, yo no soy un crack jugando a la estrategia, pero no soy malo. Entonces, pues, creo que no vamos a tener problema en terminar la inmensa mayoría de las misiones. ¡Vuele! ¡Vuele! ¡Tiene la cara al elfo! ¡Ugh! ¡Zotún! ¡Zot,ot! ¡Hetso! ¡Qué grande! Vale. Muy grandes los gruñones. Aquí los llaman gruñones. ¡Vuey! ¡Nos estamos partiendo la cara! Bueno, hacen mucho daño a los orcos, tío. Yo recordaba que hacían daño, pero no tanto. ¡Ahí, a la torre! ¡Arrele! ¡Me cago en sol! ¡Pártenle la cara ahí! ¡Esa es! ¡Qué sonidos! ¡Y qué efecto le... ¡Qué efecto de fuego, tío! ¡Cómo mola! Aquí están los trolls. Y está Zulgin. ¡Más humanos! ¡Por ellos! ¡Me mola muchísimo, tío! Es que es más mítico que todas las cosas. ¡Mierda! Aquí he hecho mala gestión. Pero bueno, ahora vamos a recibir más tropas. Al juego no es difícil, ¿eh? Tides of Darkness no, pero Billion de Dark Portal recuerdo que era puñetero como él solo. ¡Zulgin! ¿Qué quieres hacer? ¡Zulgin! ¡De acuerdo! ¿A quién tengo que matar? ¿A quién tengo que matar? ¡Tengo un hacha para ti! ¡Mato! ¡Mato! ¡Soy un mato! Vale, la gestión de las unidades no es una locura, ¿vale? Es lo que había en el año 95, amigos. Vale, esto vamos a ponerle control 1 y creo que así puedes seleccionar tus batallones. Sí, 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 esto ya estaba. Eso me parece genial porque lo vamos a utilizar. Vale, hay que tener cuidado con Zulgin. ¿Cuál es el otro objetivo? Aparte de rescatar a Zulgin. Devolverle su campamento, vale. Lo tendrán los humanos. Me imagino. Ya veis que esta misión... Estas tineras misiones son muy sencillas. Son ir a por Zulgin, asediar el campamento este, tal, no sé qué. Son sencillotas. Vale, los trolls lanzan hachas, que es algo muy mítico. Sustituyen un poco a los arqueros elfos de los humanos. Yo jugaba siempre con humanos porque yo soy elfo. Desde aquí, ¿entendéis? Yo ya, el arquero elfo, era mi unidad favorita. Sabéis, ya el guardabosques elfo era la polla para mí. Yo ya era elfo aquí, yo ya era elto elfo. Pero... Luego elfo de sangre, por supuesto. Pero... Pero también jugué con los arqueros, por supuesto, todas las misiones. Yo este juego lo terminé. Yo era muy pequeño cuando jugué esto. Tienes 7, 8 años, algo así. Era un chavalín. Vale, vamos a traer a la otra unidad por aquí. ¿Qué? ¿Dónde tiene el campamento Zuljin? Es que son un poco laberínticos estos mapas. Están creados así, de esta manera, ¿no? Vale, el campamento de Zuljin. Nada, y este símbolo de victoria, qué mítico. Vale, suena una musiquita. Y ya está, ¿no? Enhorabuena a los resultados victoriosos. Vamos a guardar en orquitos. Y victoria. Rango esclavo. Muy bien. Muy bien. Como preparación del golpe final contra Hillsborough, el jefe de guerra te ordena comenzar la construcción de las instalaciones necesarias para albergar la armada orca cerca de la región de South Shore. Zuljin y sus trolls, deseosos de vengarse de los humanos que les apresaron, han consentido en ayudar a la horda suministrando lanzadores de hachas y destructores que te ayudaron en la defensa de la operación South Shore. Se debe levantar unos astilleros para construir nuestros jinetes de las olas y necesitarás cuanto puedas obtener del líquido negro conocido como aceite para construir tu flota. Nuestro asalto a Hillsbrad no puede comenzar hasta que tu misión haya finalizado con éxito. Vale, esta va a ser la última misión que juguemos, ¿de acuerdo? En este capítulo, por supuesto. Sé que los nombres pueden no resultar familiares, pero si lo pensáis, realmente, Hillsbrad es Laderas de Trabalomas y South Shore es Costa Sur. ¿Sabéis? Entonces aquí ya veis que estaba el concepto, el conflicto estaba ya en el norte, porque los orcos habían derrotado a un vento tormenta, pero habían cogido barcos y se habían ido al norte y la alianza del orderon está apretando desde arriba, ¿sabéis? Así que ahí es donde vamos a tener el conflicto y casualmente es donde lo vamos a tener en Battle for Acero. Vale, tenemos que construir cosas. Vamos a ver, esperar. Dos astilleros y cuatro plataformas de aceite. Vale, ¿y cómo se construye esto? Tendré patrullar, mover, detener, atacar. Mancha de aceite. No hay comida, hay que construir granjas. Hay una granjilla. No recuerdo bien cómo iba esto. Lo de los barcos y tal, que por cierto fue un añadido en este Warcraft 2. Por cierto, este mapeado me encanta, tío. Estos colores verdes y tal me vuelven loco. ¿Podéis cargar la oveja, por favor? De acuerdo. Gracias. Me hace feliz. La violencia gratuita. Vale. Es un mapa muy chiquitín, simplemente hay que crear estas cosas. Tú eres el capitán. Simplemente hay que crear esos... Los astilleros y tal. Lo que pasa es que no se... Igual que después de construir la serrería, ya sí que podemos construir los astilleros. No, tú. Me has llamado de acuerdo. Porque no me acuerdo, para nada. ¿Cómo se hacía, eh? Tú mandas. Muy bien. Vale. Por cierto, hemos cambiado ya el color de los trolls con esas pulseras rojas. Los modelos me parecen una verdadera pasada. Los sprites, estos en 2D, son una verdadera gozada, tío. O sea, es que este juego tiene un curro detrás y tal. Y además que el equipo de arte es que lo hizo en un momento y tal. Buah, muy guay. ¡Coño! Altos elfos. Mapas muy pequeñas. Enano. Quizás hay que construir la serrería y ya te desbloquea los siguientes edificios. Es más que probable. Este juego muchas veces se está esperando antes de subirlo por ver si Blizzard en algún punto decía Remake de Warcraft 2. Warcraft 1, Warcraft 2 y Warcraft 3. Pero no. Como eso no sucedía... Vamos a necesitar más madera. Como eso no sucedía y no sucedió de momento, pues he decidido grabarlo en su forma original y si en algún punto hay Remake, jugar también el Remake. Y punto. ¡Y ya está! ¡Listo para trabajar! ¡Listo para trabajar! ¡Venga! Más orito necesito, compañero. Los retratos son geniales, tío. Es que es... Es algo que me llama muchísimo la atención. Es muy guay. Es muy guay. Mirad estos. Es que son verdaderas... ¿Qué quieres hacer? Son obras de arte, tío. Son... Buah. Son verdaderas obras de arte, tío. Este juego es lo más mágico. Además es que los sprites... Es que todo está cuidado al mínimo detalle, ¿sabéis? Y ya veis desde aquí que Blizzard tenía un cierto cariño por el detallismo, un cierto cariño por hacer las cosas muy bien. Y que siempre lo han hecho casi todo muy bien. Menos guardo los otros en el norte. Pero el 90% de los demás trabajos que han hecho, más mal que bien, te puede gustar más o menos, les han puesto siempre mucho detallismo, mucho cariño. Y se nota, tío. Los juegos de Blizzard, yo siempre es algo que diréis que... Rezuman cariño. Como juego de... Tienen almas, ¿entendéis? Y este juego tiene mucha alma. Yo es que... También porque hay mucha nostalgia en mí, ¿no? Mis palabras son conducidas por la nostalgia. Pero... Es más que probable eso, ¿no? Pero igualmente pienso que este juego tiene mucha alma. Y... No es tan difícil de jugar, realmente, como yo lo recordaba. Está mucho más actualizado. ¿Pueden reventar las ovejas? Hablan. Hablan las ovejas, si les clicas mucho, hablan. Estaban colgados. Quitos bien. ¡Qué juventud! ¡Ah! No, no, no. Explota al final. En Warcraft 3 se explotaba. ¿Tienes? Deciden algo. No entiendo el que dicen, pero dicen algo. Dicen algo ahí entre palabras extrañas. Vale. Vamos a necesitar más madera, así que... Vamos a esperar a que salga el peón. No tenemos prisa. Algo que quiero Desde un principio Tener en este desplay Es poca prisa, eh Porque es muy fácil Acirarse jugando a esto Vamos a construir esto aquí Astilleros Me has llamado La ovejilla ahí Además es puto sangriento El juego, eh Como Starcraft 1 Y Starcraft 2 Pero Starcraft Warcraft luego ya En World of Warcraft Esto lo quitó En Warcraft 3 algo Pero seguía teniendo Esa sangre y tal Pero aquí es sangrientillo El juego Yo luego recuerdo jugarlo Y llamarme la atención La sangre y tal Cuando era un crío Es decir, cuando es un crío Te llamamos la atención Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya creces Y ya, bueno Ya llama mucho menos La atención, ¿no? Pero Pero qué guay, tío Y nada Tres misiones, la verdad Nos hemos comido Con la tontería Ya en este capítulo Os estáis dando cuenta de eso Os he dicho que tiene 14 La campaña O sea, que nos quedan 11 Con que en otros vídeos Sean misiones así cortas Y tal Y... Y me haga otras 2 o 3 En algún vídeo En... Muchos menos vídeos De los que teníamos pensados Pues tiran pa'lante la campaña La campaña de los humanos Va a ir por el mismo lado Que esto, ¿eh? O sea, tiene 3 o 4 misiones Que son Enseñándote a jugar con la raja Aceitero Si, eso lo de los aceiteros Lo recuerdo, tío No hay madera No hay madera Si, ya solo nos queda Lo de los aceites, ¿no? Ya no hay que construir Nada más Nada más que aceiteros 4 plataformas de aceite 4 Hostia Construir plataforma de aceite Ah, más madera 450 de madera Hostia Bien de madera, ¿eh? No hay comida Construye más granjas Joder Vaya hombre Construye una granjilla Porque más peones Siempre es bien Más peones es Igual a bien ¿Aquí podemos construir Un otro de estos? No Más madera Más granjas también Construye la granja Hombre Se ve que es muy necesaria Esta granja En nuestra pequeña aldea orca Vale, no tenemos prisa Tampoco, ¿eh? No acelerarse Ti, 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 ti ¡Qué temazos! Temazos máximos Eso, eso Quiero gif Quiero gif De ese momento De mi bailoteo, chavales Tiri, tiri ¿Qué temazo? Los temazos máximos ¿Sí, capitán? Madera, por supuesto Todo he construido Todo aceitero Listo para trabajar Listo para trabajar Venga, por madera todos Y diréis Seto, has empezado a subir Warcraft 2 Antes de subir La expansión de Warcraft 3 Ya Ya No os preocupéis Warcraft 3 La expansión vendrá algún día Probablemente más pronto que tarde Ya os lo digo Porque me apetece jugar a Igual cuando se me acabe La tontería de Warcraft 2 Ya no tengo ganas De jugar a un Warcraft de estrategia En una buena temporada Pero En principio Tengo pensado que venga Más pronto que tarde Tú eres el capitán Tú eres el capitán Me encantaría ¿Qué frases, tío? El doblaje Es muy random Pero, no sé Cuando eres pequeño No te das cuenta De estas cosas Y a mí me da mucha nostalgia Los strides de los barcos Son geniales En general, tío Es que a mí El rollo pixelart Tío, a mí me encanta Y este juego Tira mucho de por ahí ¿Sabéis? Además es que es muy fantástico O sea, si el WoW De por sí ahora es fantástico Esto era muy fantástico Fijaos que la serie Es un tronco Y Yo qué sé, tío Es muy fantástico Y eso me mola Tú eres el capitán Daría A ver, capitán Me encantaría Vale El aceitero construye esto Y se queda ahí Ah, bueno No termino de construirlo Pero ya va camino No me acuerdo si Si desaparecía El aceitero Sí, se queda Se queda aquí Vale Hay que construir entonces Más aceiteros Ah, no, coño Vale Se queda recogiendo el aceite Amigo Amigo Vale, vale Entonces nada Sí, capitán Entonces no construirás de esto Cancela Volver a base Y ahora te voy a recoger Y vamos a ir a buscar Otra plataforma Vamos a ir a buscar Otra plataforma Porque no necesitamos aceite Lo introdujeron nuevo Ese recurso El del aceite En En Warcraft 2 En Warcraft 3 no está En Por lo menos en No, ni en Frozen 0 tampoco No está El aceite no está Hostia Que hijo de satanás Chaval ¿Sí? ¿Marinero? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? De acuerdo ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? El troll Tú mandas Muy bien Muy bien Tú nos estás atacando Hostia Nos ha jodido Pero bien Ala Sacar un peón Y sacar unas barracas Y eliminar a esos Orcos A esos humanos Esos orcos Iba a decir Barracones Vale Cuando termina la música Es muy raro Tío La música La música Podría bajarla Pero es que la voy a dejar Por lo buena que es Me encantaría Tú eres el capitán Me encantaría A toda vela Nos están atacando Sí, capitán Tú eres el capitán Vale El mapa es chiquitito Muy chiquitito A toda vela Es muy guay Tío El doblaje de este juego Es simplemente asombroso A toda vela Esa es la tercera Y con otra que busquemos Con este hombre ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! Ah, es que hay otra isla Aquí, vale Ah, mire La base humana Nos va a joder ahí Pues hay que luchar con ellos Hay que luchar en el mar Es que tienen aquí ellos La plataforma Sí, sí No podemos hacer transportes Así que vamos a necesitar más Vamos a sacar otro astillero Para construir más rápido barcos Calma, calma Se nos está complicando la cosa Pero calma Vale, este está aquí Y construye la plataforma Sí, tú eres el capitán Tú eres el capitán Sí, no lo hagas Vale Hay bastante oro Trabajo terminado Mucha gente talando quizás Más gente, tío La mina Vale, calma Calma porque lo podemos sacar Perfectamente No hay ningún tipo de problema Vuelve por aquí este hombre Me la han caneado Creo que solo hay esa plataforma Así que hay que conseguirla Vale Por cierto, esto se está grabando perfecto 60 frames Sin moverse La aguja de los frames Está ahí a los 60 Sin moverse Faltaría más Que un juego de 95 No se quedara en los 60 ¿Barco construido? ¿Tú eres el capitán? Con eso debería ser Más que suficiente Trabajo terminado Sí, capitán A toda vela A toda vela Sí, el día Sería más que... Esto debería ser más que suficiente Para eliminar a los... A los barcos esos que hay ahí Tú eres el capitán Coño Tú eres el capitán Nos están atacando Nos van a joder otra vez Tío Putos destructores elfos Tú eres el capitán Sí, capitán Tú eres el capitán Tú eres el capitán Calma, por Dios Vale Ponemos estos dos barcos Y con los dos podremos con él Malditos elfos ¿Por qué tienen que ser tan... De puta madre? A toda vela A toda vela Pues voy a construir la plataforma Aquí a mala raza Por cierto Esto es trabajo Nomo o enánico Una de dos Sí, hijos de satán Tío, que lentito Tiran los cañones, eh Que por cierto Un barco elfo tirando cañonazos Que raro De toda vela Sí, marinero Me encantaría Veres a la vela Vale, nos cargamos eso Se han pasado mucho En este juego Para Battle for Azeroth Se nota un montón En la representación De Battle for Azeroth En el artwork En todo Como está todo construido La lucha entre facciones Y además se han basado un poco En este Warcraft 2 Dios, lo noto Lo huelo Son duras, eh Las plataformas Son muy duras A toda vela Tú eres el que es el capitán Son muy duras, eh Están ahí los destructores a muerte Y no... No lo sacan, eh Están produciendo aquí sin burrar Y malo eso, eh Vale, ya cuando destruyamos esto Y construyamos nuestra plataforma Tendremos la partida en la mano O sea, que no debería de... No están construyendo más destructores elfos Tampoco O sea, que... Más mal... Más... La tenemos ya ganada Está muy claro Está muy claro Tengo que ponerme SF11, vale El botón de guardar Pero bueno Ratón se accede rápido realmente Este juego tiene un control Realmente que va a haber pasado 22 años Sigue estando bastante actualizadito, eh Quiero decir Salvándolas muchas distancias 22 años han hecho mucho Para el mundo de los videojuegos Pero sí que los sigo notando fresquetes, ¿sabéis? Juegos indie que tienen mucho peor control que este juego Y este juego, joder Este... Y juegos triple A que tienen peor control O sea, que bien La verdad es que me siento cómodo jugándolo, ¿sabéis? Más que por la nostalgia Ya solo por el gameplay Me siento cómodo jugándolo No tengo... Nada que objetar de momento Llegar a un punto en el que, joder Pues hay cosas que me fastidian y tal Cuando hay que manejar mucha tela Este juego se vuelve un poco tonto En determinado momento Al orco, al orco iba a decir Al elfo, al elfo Vale, esa es nuestra plataforma Y ya deberíamos tener la partida Efectivamente, hemos guardado Y... Chicos, por aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy De Warcraft 2 Espero que os haya gustado este primer vídeo, chicos Espero que lo hayáis disfrutado Y sin más, chicos Cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like, por cierto Dejar comentarios Dejarme que os parece Este maravilloso cosplay que estamos comenzando Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!